Muchísimas gracias a todas las autoridades que nos acompañan San Carlos, Alto Verde, Gessler Bueno, cuánta gente que se está juntando hoy La verdad que es una maravilla ver este espacio, este teatro lleno de gente con ganas de compartir como bien decíamos recién de compartir experiencias, de unirnos, de estrechar vínculos porque desde la educación siempre priorizamos eso que las escuelas puedan compartir, que los docentes se unan con otros que trabajemos juntos porque sabemos que es mucho más fácil y podemos salir adelante de muchas dificultades cuando las hacemos juntos y tomados de la mano en este caso aunando voces voces que reflejan lo que queremos expresar, lo que queremos decir y lo que queremos disfrutar porque en definitiva la música es un disfrute, es un goce para el alma y da esa enorme posibilidad de que todos nos encontremos en una única voz, la voz que conforma un gran coro en este caso Bueno, contarles que desde el Ministerio de Educación desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe estamos muy entusiasmados con estas actividades y con muchas otras que significan compartir la Feria de Ciencias todo lo que venimos desarrollando durante tantos años encuentros corales que se vienen desarrollando también desde hace un tiempo y toda esa posibilidad de proponer una mejor educación que nos junte a todos que sea inclusiva que sea de calidad y que sea para que los chicos la pasen muy bien en las escuelas como es el caso de estas actividades así que mi compromiso de seguir apoyando esto de seguir trabajando juntos y de lograr que en Santa Fe como es hasta ahora sigamos teniendo la mejor educación esa que queremos llevar adelante para todos nuestros niños, niñas y jóvenes para que todos finalmente aportemos a una gran Santa Fe como la que estamos haciendo felicitaciones a los docentes a todos los profes que se involucran en esto que sabemos que lo hacen desde el corazón a los chicos, a las familias y a las escuelas todos juntos por una gran Santa Fe felicitaciones ¡Gracias!